Buenos días, le habla el profesor Barrio Plana del Departamento de Deportes de Reglación de Linara. Bueno, en clases anteriores vimos el libre, vimos a los atacadores punta-receptores y vimos a los centrales, las funciones que ellos realizan durante el juego de olivo. Bueno, hoy veremos al armador. En esta área de Sudamérica se le llama armador. A nosotros por allá en Cuba le decimos pasador. ¿Qué pasa? Que en estos momentos yo le digo armador porque aquí, en esta área de Sudamérica, se le dice pasadores a los punta-receptores, que son los que hacen la recepción del balón. Bueno, hoy vamos a tocar el armador. El armador, como ven, es el cerebro dentro del equipo de olivo. ¿Por qué? Porque ahí llegan prácticamente un 70% de los balones y él debe distribuirlos hacia los diferentes atacadores que tenemos dentro de la cancha. En los colegios municipales, nosotros prácticamente hacemos esto. Ponemos un jugador aquí, otro jugador aquí, otro jugador aquí, otro jugador aquí. Y todo va pasando y haciendo la inscripción de armador. Y van rojando así. Pero todo tiene que realizar espacio en los colegios municipales. Pero cuando estamos trabajando con el tipo de... Como trabajamos aquí en el gimnasio municipal, que son jugadores bastante avanzados, utilizando un solo armador. ¿Por qué? Porque empleamos el sistema cinco atacadores y un armador. Como dije anteriormente, el armador es el que lleva el peso del equipo en cuanto a la realización de los pases. Ya puede ser pase 3, pase 4, pase 1, pase 2, pase 6. Es importante que desde edades, más o menos que tengan 14 o 15 años, inducirnos de que el pase lo deben hacer en suspensión. ¿Por qué lo deben hacer en suspensión? Porque esto le da una mayor rapidez a los atacadores nuestros. O sea, saltamos y realizamos el pase. Cuando estamos trabajando con muchachos de estos niveles de 18 años, 17 y 16, es importante que los armadores realicen el pase para darle una mayor velocidad al ataque nuestro y que tengan la percepción de ver el bloqueo contrario para realizar el pase. A veces, la labor del armador es prácticamente que como él no hace puntos, él solo hace puntos cuando es capaz de hacer una funda y buscar donde no haya un jugador contrario. Cuando nuestros atacadores no son capaces de realizar el ataque, se le echa la culpa al armador. Y esto es un poco injusto, ya que el atacador debe atacar cualquier pase, independientemente de que esté bueno o esté malo. Pero siempre es así. Cuando se pierde en un partido, se dice siempre que fue por las manos. Y ahí tiene que saber que el armador es una posición que dura mucho en su perfeccionamiento. Ya que mientras que el mundo ataca o le gusta atacar, el armador tiene que realizar labores extras. Cuando se acaban las jornadas de entrenamiento para realizar diferentes pasos a las diferentes zonas para el perfeccionado. Tenemos que decir que nosotros, con respecto a la experiencia que hemos tenido aquí en Linares, hemos tenido dos pasadores, Juan Pablo Gomené, Juan Pablo Parada y Lucas Afal, que lo han dicho bastante bien. ¿Por qué? Porque se han basado en el juego rápido. ¿Por qué se han basado en el juego rápido? Porque nosotros hemos tenido, con respecto a la talla de los jugadores, no hemos sido jugadores altos, han sido jugadores pequeños y el juego ha sido sobre pases bajos, pases rápidos. ¿Para qué? Para angular el bloqueo contrario. Otra de las cuestiones del armador, que es muy importante, es que bloquea por la zona 2. Siempre bloquea por la zona 2 cuando está en la zona de adelante y defiende en la zona 1. En la zona 1 bloquea por aquí por esta zona 2 y por esta zona es por donde más se ataca, o sea, por la zona 4 del terreno contrario, es por donde se realiza la mayoría de los ataques, por el que debe ser un buen bloqueador. Podemos decir también que el bloqueador, el armador, tiene que tener una noción del contrario. ¿Por qué? Para saber dónde están los mejores bloqueadores del contrario, y saber en qué momento yo le puedo pasar al atacador mío, de que ataque con un solo bloqueo o sin bloqueo. ¿Cuándo podemos decir que un pase es positivo? Un pase, ya sea hacia la zona 2, hacia la zona 3 o hacia la zona 4, es positivo, cuando los atacadores nuestros atacan con un bloqueo contrario. Cuando existen 3 bloqueos por aquí, podemos decir que el pase es negativo. ¿Por qué razón es negativo? Porque llegaron los 3 bloqueos a bloquear. ¡Ja! Sin embargo, hay un solo bloqueo, el pase es positivo. ¿Por qué? Porque el central no llegó, tiene calidad el pase. Por eso decimos que no solo es saber bolear bien, sino que hay que saber hacer la ejecución de movimiento con los brazos, con lo mayor que se pueda, o sea, bien extendido, para que el bloqueo contrario no sepa hacia dónde vamos a realizar el pase. Gracias. 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 Gracias.